hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon diamante digo pokemon negro no es lo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic y botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo ya hemos ganado la primera medalla y sin perder ni un pokemon y ya saben lo que y ya 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 les diré lo que significa que puedo capturar dos pokemon en una misma tengo el chance de capturar dos pokemon en una misma ruta puede ser cualquier ruta y si todos excepto el uso x están al nivel 14 el uso fue el único que aumentó de nivel y ganando no participó en la batalla de gimnasio ya que el día de gimnasio utilizó un pokemon de tipo agua el cual él estaría en desventaja podría luchar contra lillipop pero no lo quise arriesgar y en vez de eso coloque a mister me o pero mister me o fue quien supo dar la talla en esa batalla contra lillipop claro con la asistencia de daniela y su ataque arena y vámonos ahora sí a mí nos dio la m o corte que existe que despistado soy vaya así que soy despistado vamos a colocar vamos a asignar la el bolsillo de mts y me o y vamos a enseñarle el corte allá allá sabes quién mister me o no no lo llame mister me o o llamarlo sí decidí ponerle mister me o por qué va a aprender una ene o lógico no creen y aprendió corte sí y vámonos a ver vamos a salir de ciudad acá por detrás hay un chico que no me dio la ocaso por una poca o la que sólo funciona de noche y nos van y sin más que decir nos vamos al solar de los sueños y mister me o hora de hacer tu trabajo eso es trabajo para mí y llega abel jonathan tú también estás buscando porque mon raros y y meses de ser un una oye una cosita no has oído algo del otro lado de la pared vamos a ver qué es por supuesto vaya vaya pero si es mona no a espera un momento y mira con quién eso nos encontramos hoy aquí aquí hay un mona vamos obedece ¡Suelta humo onírico! ¡Ahora! ¡Moon! Pero, ¿quiénes sois vosotros? ¿Y qué estáis haciendo? ¿Que quiénes somos? Somos miembros del Equipo Plasma Una organización que lucha día y noche Para liberar a los Pokémon De aquellos estúpidos humanos que los oprimen ¿Que qué estamos haciendo? Pues tratando de extraer de los Pokémon Mutina y Mucharna Ese misterioso gas llamado Humo Onírico Capaz de mostrar los sueños Usando este gas Podremos manipular los sentimientos de la gente Y hacer que sueñen que quieren liberar a sus Pokémon Eso no tiene sentido ¡Moon! ¡Moon! ¡Así que, venga! ¡Empieza a soltar ese gas! ¡Ahora! ¿Y para hacer que suelte humo onírico Pateáis a ese pobre Pokémon? ¿Es que no tenéis corazón? ¿Es que acaso no sois entrenadores Pokémon? Pues sí También somos entrenadores Pokémon Pero al contrario de vosotros Pero al contrario de vosotros Nosotros luchamos por la liberación de los Pokémon Y liberar a los Pokémon Significa que ganamos combates Y nos apoderamos de ellos usando la fuerza Eso tampoco tiene sentido Y así es como Vamos a liberar a los vuestros ¿Qué? Jonathan, ayúdame Bueno, va hacia mí directa Eh, por lo general Realmente va hacia mí Y sí Estoy dispuesta a dar pelea Patrat Sale Patrat Y yo saco a Daniela Daniela hizo un buen trabajo Probablemente Patrat tenga la habilidad La habilidad Y está lince Así que mejor utilizo el bruñido Y le bajo el ataque Aunque No No me pienso arriesgar A perder a nadie Le tiramos bruñido Ya debe tener Menos dos en ataque Y vamos a atacar Con golpes furia Podría haber fallado Pero no Sí Tiene Ya tres golpes Vamos Daniela Adelante Usando venganza Y sí Voy a cambiar a mi STMO Claro Si Daniela No logra debilitarlo Y logró debilitarlo Esto significa que Daniela No necesitaba un cambio Y ganamos al equipo plasma El recluta Plasma No Nuestros sueños Es que acaso Les ha subestimado Porque son jóvenes O qué Preparados La siguiente Seré yo Bueno Yo Solo lucho Solo lucho Contra mí Nada más Qué gracia Qué gracia Qué gracioso Saca purloin Al campo Al campo De batalla Y Saco a Daniela Vamos a tirar Golpes furia Mi purloin Ah Claro Contra patrón Casi pudo darles Pero contra un purloin No Vamos Araña Golpes furia Dos Tres Cuatro Bueno Aunque Hubiera usado cinco No sería suficiente Vamos a probar Si el arañazo Es suficiente Cien por ciento Seguro Y ganamos Ganamos A la recluta Plasma Esto es una pesadilla No me lo puedo creer Hemos perdido Incluso siendo dos Pero no importa Tenemos que hacernos Con el humo onírico Como sea Rápido Suelta humo onírico Ahora Parad Parad Ahora mismo Vaya Vaya Si es Gechis Vosotros dos ¿A qué estáis jugando? ¿A otro Gechis? Nosotros El equipo Plasma Nos proponemos Liberar a los Pokémon De los necios Humanos ¿Y quién no Pueda cumplir Esta labor? Pero Pero Este no es El gran Gechis Que Cuando formó Esta organización Nos dijo Que había Que engañar A la gente Para Manipularlos Con facilidad Ahí Los delató Gechis Debería Buscarse Reclutas Más leales Que Estos Más Bueno Más Esos reclutas Si que Lo delataron Deberían Buscar Mejores Reclutas Este no Es el Gran Gechis Que nos Castigó Tan Severamente Cuando Fallamos En Aquel Plan Rápido Vayámonos De aquí Hasta Hasta Que se Calme Y Se La Creyeron Vaya Vaya Es Su Forma Evolucionada Muchana La Forma Evolucionada De Muna Mucha Mu Pero Que Este Tal Gechis Estaba En Varios Sitios A la Vez No Se Trataba Del Verdad De Verdad Entonces Todo Ha Sido Un Su Sueño O No Y Entonces Ese Pokémon No Aguantaba Más Así Que Vine Para Acá Al Final Oh Un Mucharna Muchar Moon 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 Y Se Van Y Deja Un Objeto Que Ha Pasado Hola Orisa Pues Es Que Muna Estaba Por Aquí Y Luego Pero El Equipo Plasma Y Después Mucharna Vino Y No Sabemos Si Fue Un Sueño O No Y Justo Entonces El Equipo Plasma Ya Ya Veo Así Que Mucharna Sabiendo Que Su Amigo Muna Que Es Pre Evolución Estaba En Peligro Vino En Su Ayuda E Hizo Que Se Materializara Un Sueño Lo Que Significa Que Espera Un Momento Esto Es El Humo Nidico Con Ese Humo Por fin Podré Completar Mi Investigación Por Favor Pasados Luego Por Casa De Acuerdo Por Su Puello Pero Antes Voy A Ir Menuda La Que Se Ha Liado Jonathan Por Que No Vas Casabrisa Que Voy A Hacer Yo Pues Creo Que Voy A Buscar Los Pokémon De Antes Su Suena Bien Bueno También Me Dar Una Oportunidad De Atrapar Un Pokémon De La Ruta Sabemos Ya Ya Dije Ya Puse La Ya Ya Sabemos Que Que Los Pokémon Interativos Que Es Decir Los Que Son Recibidos De Regalo Los Interativos Son Fijos Y Por En No Se Cuentan Así Que Allá Vamos Una Pokéball Perfecto Para Capturar El Primer Pokémon De Primer Pokémon De La Ruta Que Es Nada Más Y Nada Menos Que Un Ya Lo Tenemos Así Que No Cuenta Voy a Intentarlo Varias De Vezes Sean Cuantas Tres Veces Más O Menos Tampoco Voy A Exagerar Primer Pokémon De La Ruta Que Es Ni Más Ni Menos Que Un Ya Lo Tenemos Primer Primer Pokémon De La Ruta Y Última Oportunidad Un Muna De Lujo Me Salían Para Atrás Y Ya Sabemos Que Ya Tengo A Para Atrás Y Así Vamos A Atacar Con Golpes Furia Sabemos Que Muna Tiene Una Buena Defensa Menos Mal Que Muna Es Siniestro Dos Dos Golpes Nada Mal Se Mejor No Derrotar A Muna Y Listo Aumenta Su Defensa Gracias A Su Defensa Y Vamos Atacar De Nuevo Bueno Vamos A Usar Arañazo Ya Que Podría Acabar Con El Con Los Golpes Furia Vamos A Usar Zandabol Para No Tener La Molecia De Ir Al Centro Pokémon Para Curar A Este Muna Bueno Se Escapó Vamos A Ver Si Daniela No Acaba Con S Muna O Le Haremos Por Perdido El Primer Pokémon De La Ruta Más Bien El Único De Momento Poco Poco Zandabol V Les 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 Cuento Que Este Pokémon Es Uno De Mis Favoritos Ha Se De Mis Favoritos Desde Cuando Lo Jugué Por Primera Vez El Pokémon Come Sueños Hace Olvida Los Sueños Que Come Es como un Drowsy O un Nipno Y vamos a ponerle Mote Ah, ya, ya sé que no mote voy a ponerle Listo, se llamará Garby 7a Y ahora sí Vamos a ver qué naturaleza nos salió Garby 7a En esa serie va a ser un Muna Otro dócil No sé por qué me salen puros neutrales Nos salió neutrales Y listo Fin del asunto Y ahora vámonos a recoger unos objetos que están arriba Y tenemos una poción Perfecto Una poción Y tenemos un repelente De lujo Vamos a ver en la tienda Si podemos comprar repelentes o no No, no podemos pasar por ahí Así que ahora sí Nos vamos primero al centro Pokémon De todas maneras tenía que ir Porque por la salud de Patra De Mister M Y de los demás Más los pepes que se gastaron Y listo Ah, por cierto A Patra no lo A Mister M No lo curé Del todo De la batalla contra Bueno La batalla no No creo que haya tenido Así que bueno Vamos a Ah, este Ay, Lucio Que no lo curé De 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 la batalla contra El 10 de gimnasio Y listo Ahora sí Vamos Ya Vamos a ver Que Que venden Muy buenas Vámonos Vamos a mirar Superballs Superpociones No Superpociones Bueno Voy a comprar unos Cinco repelentes Y una Y unas cuantas Superball Sí Una Cinco Lástima Que no pueda Alcanzar A los Diez O me Compraría Una On On Ball Pero No pasa Nada Y listo Vamos a Salir De Ciudad Grest Hay un Ahí parece un pollito Y mira Un pic Ah, estos jardines Algunos jardines Algunos arbustos Se parecen a Pikachu Y otra Una especie de pájaro Que en el mundo Pokémon No sabemos Que es No, parece que no Ahí necesitaría Source Para coger Algunos objetos Y luchar Contra entrenadores Pero paso Ah Claro Se me había olvidado Se me había olvidado De Orisa Vaya descuido Que Vaya descuidado Que soy Y Vámonos Al A donde Está La profesora Orisa Yupi Gracias a ti Por fin He podido Hacerme Con Un modo Anírico Y podré Reunir Los datos Sobre Muchos Entrenadores Muchísimas Gracias Mira Como muestra De agradecimiento Ya Vas a Poder Usar El SIGIR Con el SIGIR Podrás Establecer Comunicación Y En la Alámbrica Por Infrarrojos O Por La Conexión Wi-Fi De Nintendo Y Tenemos El SIGIR What? Ah Si Sin querer Queriendo Encendí SIGIR No No Me sirve Para nada Pero No No Pasa Nada Fíjate Al Activar El SIGIR Se Muestra En Una Pantalla Si Tocas La Marca Puede Que Se Encuentra En La Esquina Inferior Derecha De La Pantalla Fast Tactile Podrás Leer Una Explicación Del SIGIR Bueno Ahora Hablemos Del Sincronizar Juego Me Gustaría Explicarte Algo Sobre El Sistema De Recopilación De Datos De Los Entrenadores Pokémon Tienes Un Momento Nah No Me Interesa Perdona Que Me Alargue Como Estoy Muy Contenta Te Voy A Explicar Bien Al Al De Cuentas Crecias A Tipo Puedo Hacer Algo Tremendamente Importante Sincronizar Juego Hace Que Uso De Humo Onírico Para Extraer Los Sueños De Otros Pokémon Que Están Dormidos Así Es Si Se Pueden Conseguir Datos De Los Entrenadores De Todo Mundo Además De Eso Acabo De Enterarme Que Se Usa Sincronizar Juego Para Dormir A Un Pokémon Este Soñará Al Despertarlo Los Sueños Se Materializarán En Un Lugar Ubicado En El Centro De La Región De Treselia La Zona Anexo Sincronizar Juego Es Genial Que No Te Pica La Curiosidad No Tu También Deberías Probar A Mandar Tus Datos Si Quieres Saber Más Puedes Consultar El PC Que Se En Fondo De Esa Habitación Y Trufa Ah Oye Muchas Gracias Por Haber Ayudado A Mi Hermana Toma Te Doy Esto Como De Agregimiento Y Tenemos El Blog De Amigos En El Blog De Amigos Podrás Registrar A Tus Amigos Usando La Conexión Wifi De Nintendo Podrás Echar Combates E Intercambiar Tus Pokémon Con Ellos Ahora Te Voy A Explicar Cómo Puedes Registrarlos Así Que Presta Atención El Blog De Amigos Se Encuentra En El Bolsillo Objetos Claves De Tu Bolsa Así Pues Puedes Consultar Tu Clave Amigo Para Registrar A Un Amigo E Introduce Directamente Su Clave De Amigo Y Bien Utilizar Comunicación Infrarroja Desde El Seagir Bueno Ya Vamos De De Otro D Continuamos Y Eso Es Todo Por Hijo Si Le Gusta Pueden Darle Le De Botón Me Gusta willy daniela gamer y k crossing con su estudio y de q 1200 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y